Estamos aquí en Madrid, en el hospital Carlos III y vamos a ir con Cala al hospital, que le van a ver a ella. Hemos venido con Nayara, aquí estamos con Mogli y con Nayara, que nos hemos quedado otra vez aquí, en Madrid, que mañana van a hacer unos análisis a Mogli y Mogli está tocando el tambor. Toca, a ver cómo toca, a ver cómo tocas, Cala. Y Mogli ha dicho hoy mamá. Eso lo decís para que yo no me enfade. Cala, mamá, allí está mamá. Cala, mamá, ¿dónde está mamá? Mamá. Estamos esperando a que Cala a BSC PIS para que le hagan las pruebas en el Carlos III y hemos venido a ver la construcción de las cuatro torres que están haciendo aquí en Madrid. Estas son dos. Esta de aquí tiene 50 pisos. Las demás me imagino estas. Las cuatro torres. Y aquí la mamá. Hola, hola, cariño.